Pero doctor, ¿cuál es el motivo? No me explica. ¿Por qué él quiere que yo presente mi carta de renuncia? ¿A qué se debe? Porque se supone que debe haber algo que ha motivado que yo presente mi carta de renuncia, doctor, ¿cierto? A la misma vez, mira, yo de lo que puedo pensar, no me lo ha dicho por pensar. De repente, es que la metidía es en la cabeza, que has hecho algo. O sea, por ahí se me está yendo para decir la idea. ¿Entiendes? Entonces pensar ahí, dirá, ¿tendrá algo hecho o no lo ha hecho? Pero es muy fácil, doctor. El audio que grabó la exgerente de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, Katia Narda Delgado Chalco, pondría en evidencia la injerencia que tiene el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, sobre la entidad. El presidente del directorio, Eduardo García Calderón Hartley, solo sería el mensajero que hace cumplir sus órdenes. Tú estás pidiendo como un derecho de que quieres toda la persona. Entonces, si yo no renuncio, usted le va a poner en moción y usted va a dar el voto en contra. Sí, te soy sincero. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué? Porque usted es que tengo que estar con el alcalde en ese sentido. O sea, no es que yo le diga a qué mentira es todo. Yo sí, y en cualquier momento me va a tocar. Porque si ya le está tocando a ti, ahí te va a tocar. Pero, doctor, usted sabe bien que... Si me voy al decreto legislativo 14, dice que él no tiene por qué tener ninguna injerencia en las sociedades de beneficiar. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Katia Narra Delgado Chalco gozaba del respaldo del directorio de la beneficencia de Arequipa, pero repentinamente fue retirada del cargo tras haber despedido a dos trabajadoras allegadas al alcalde, Víctor Hugo Rivera, como represalia. Y en una clara muestra de intromisión, el edil la habría mandado a retirar, aprovechando su facultad para designar al presidente del directorio. Y ustedes han podido escuchar los audios de lo que han pretendido hacer el señor alcalde conmigo a través del doctor Eduardo García Calderón Harley, ¿no? O sea, ofrecerme otros puestos de trabajo solo con la única intención de que yo renuncie y solo por el hecho de haber sacado a dos señoritas, porque nosotros veníamos trabajando correctamente con el doctor Eduardo García. De un día para el otro él vino y de frente, sin ninguna causa justa, él indica de que yo debo renunciar por orden del señor alcalde. Y están los audios, yo no estoy mintiendo. Exitosa Perú accedió al audio comprometedor donde se escucha a Eduardo García Calderón Harley conversar con la exgerente Katia Delgado. Durante el diálogo, el presidente del directorio le dice que presente su carta de renuncia por orden expresa del alcalde y para no levantar sospechas le ofrece dos puestos en el camal municipal y en el establecimiento de salud municipal. Entonces, de acá quiero que salga de acá. Se habla de Katia y yo le voy a dar todas las facilidades, todo, 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 para que vaya a otro, que ella escoja. Una vez que ella escoja me dice, ya, yo quiero ir acá, conversamos, hablamos, tranzamos, vemos como todo y listo. O sea, ¿qué me ofrece el señor alcalde entonces? El de el mecho, puede ir al camal. ¿Y de qué voy a ir al camal? El camal administración, es lo que le ha entendido administración, administrar, administrar. En el estamos también. Como usted lo escuchó, el alcalde Víctor Hugo Rivera, a través del presidente de la beneficencia, ofrece puestos de trabajo, a pesar que el alcalde de la municipalidad provincial de Arequipa lo niegue e incluso amenace con denunciar a quienes usen su nombre. Sin embargo, exitosa Perú tuvo acceso a otros documentos y mensajes de WhatsApp del alcalde Rivera que ponen al descubierto su injerencia en la sociedad de beneficencia de Arequipa, a pesar que esta entidad debería de tener autonomía, ya que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Usted niega, alcalde, a haber tenido una intromisión en la salida del exgerente Katia Delgado de la beneficencia? Niego totalmente. Por eso, estoy solicitando las actas donde indican cuál es el motivo y si es solamente a raíz de esa tal reunión del miércoles 16, si no me equivoco, o de reuniones pasadas. Ya tengo ya mis abogados, todo lo que esté dañando mi imagen vamos a actuar como... Eduardo García no es su amigo, Eduardo García no es su amigo, alcalde. Como muchas personas pueden ser amigos. ¿Quiénes son estas señoritas que poseen la protección del alcalde Víctor Hugo Rivera? Se trata de Agrit Cáceres Casaperalta, quien ostente el cargo de gerente de administración y finanzas, y Claudia López, en el cargo de jefa de Talento Humano. La primera fue cesada por ocultar información en su declaración jurada, donde se revela que su cuñado, Alexander André Sifuentes Choque, laboraba dentro de la beneficencia, entre otras irregularidades que cometió dentro de la entidad. Mientras que Claudia López fue retirada por ausentarse y delegar sus funciones al abogado Franklin Adolfo Ley Barroca. La señorita Claudia López Pantigoso era jefe de Talento Humano, quien ha pretendido hacer una desnaturalización de contrato, por eso ha sido retirada. ¿Por qué? Porque la señorita se le contrató como jefe de Talento Humano y luego ella se hizo liquidar, ella misma, ojo, y se hizo contratar con la señorita Agrit Cáceres Casaperalta, como gerente de administración, como abogada, y le encarga las funciones de jefe de Talento Humano, habiendo una usurpación de funciones. ¿Qué quería la señorita López? Quedarse de por vida en la sociedad de beneficencia, porque al haber una desnaturalización de contrato, ella ya nadie la podía retirar. Ambas ingresaron a la beneficencia durante la nueva gestión de Víctor Hugo Rivera, luego de apoyar su campaña electoral, realizando pintas proselitistas del movimiento regional, juntos por el desarrollo de Arequipa, como muestran estas fotografías exclusivas. Luego de ser acomodadas en sus puestos, Claudia López y Agrit Cáceres se convertirían en trabajadoras inamovibles que alardeaban del respaldo del alcalde, hasta el punto de salir varias veces y sin permiso de la beneficencia por una puerta extraoficial para ir a visitar al alcalde al Palacio Municipal. ¿Cuántas veces han salido estas señoritas Agrit y Claudia de la beneficencia para ir a la Municipalidad de Arequipa? Bastantes veces, yo he identificado dos veces donde yo todavía le indico al señor alcalde por WhatsApp y le digo, señor alcalde, la señorita está... Sí, me dice, algo ha pasado, yo tengo las pruebas correspondientes. Luego, él me pide permiso por WhatsApp y me indica, este, dele permiso a la señorita Agrit para que venga a la Municipalidad. Entonces, yo no sé qué funciones van a cumplir allá porque ellas no son trabajadoras o no eran trabajadoras de la Municipalidad, eran trabajadoras de la Sociedad de Beneficencia. Agri y Claudia salían por una puerta posterior de la beneficencia sin autorización suya. Claro, se escapaban por la puerta de atrás por el comedor San Martín porque hay un acceso en La Paz y por el comedor San Martín se salían sin autorización. Tanto era su apego que incluso el mismo alcalde las mandaba llamar a su despacho en pleno horario de trabajo, tal como lo revelan estos chats enviados por el propio Víctor Hugo Rivera a la entonces gerente Katia Delgado. Según el alcalde, las dos servidoras acudieron al municipio solamente dos veces para informarle sobre los presuntos actos de corrupción que se cometían dentro de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa. Yo puedo tener una reunión amistad nada más, simplemente, igualito, amistad. ¿Cuántas veces la han venido a visitar aquí al fin? Una o dos veces a más. ¿Por qué? Repito, porque me dijeron que hay indicios de corrupción dentro de la beneficencia. Vinieron y se les indicó con pruebas porque acá es fácil venir y levantar acusaciones sin documentación. Esta versión sería desmentida por la regidora Cleopatra Chávez Menacho, quien tuvo un desafortunado encuentro con Claudia López el pasado 27 de junio, luego de cruzarse en la puerta de alcaldía al promediar las 11 de la mañana. Es decir, la servidora habría abandonado sus funciones en la beneficencia para acudir donde su benefactor, pero esta visita sería solamente una de tantas. Mi persona, hay veces cuando voy a alcaldía o tenemos alguna gestión que hacer, me apersono como todo visitante y espero mi turno. En esta ocasión esperé y estuve en la puerta de secretaría de alcaldía y la señorita salía de ahí y creo que lo interpretó mal el foco que tiene una linternita en mi celular y se me puso un poco atrevida. Me dijo un poquito más y pecho a pecho se me puso y me dijo ¿qué? ¿me estás grabando? Entonces, yo me quedé sorprendida porque yo le he visto varias veces. ¿Cuántas veces? logística en alcaldía esperando hasta hace unas dos semanas, tres semanas que ingresaba por la puerta interna y ingresaba a la sala de espera de alcaldía. Yo sí la he visto muy seguido. Luego de estas revelaciones, la regidora Mayra Sumari señala que solicitará una comisión investigadora con el objetivo de esclarecer los presuntos actos de intromisión del alcalde Víctor Hugo Rivera en la Sociedad de Beneficencia de Arequipa. Se ha mencionado el nombre del alcalde. Es decir, el alcalde está involucrado o estaría aparentemente involucrado y nosotros como pleno del consejo sí podemos investigar el actuar del alcalde. Es por ello que aquí lo prudente es y lo que corresponde es pedir la conformación de una comisión investigadora sobre este caso. Los audios y demás pruebas han puesto al descubierto la manipulación que tendría el alcalde de Arequipa y el poder que tendría para convertir la sociedad de beneficencia en una agencia de empleos para sus partidarios y por eso amenaza con destituir a todo aquel que vaya en contra de sus decisiones. de la sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad Gracias por ver el video.